¿Hay planes de volver a WTF Films? No se sabe, eso lo verán después de la entrevista, ¿no? Éramos tan mal hablados, pero tan mal hablados, que no nos ofreciaban a nadie. ¿No, Andy? Eran solo chicas que lo perseguían. ¡Ah, Andy! Pero a nosotros solamente venían chivolos, pero solo niños. Terminó ahí, o sea, porque ese fue el último video. No, este tiene una súper anécdota contigo. A ti te atraparon, pues, te atrapó el gobierno. Es un tema que fue así, mejor no es contarlo. Esta conversa llega gracias a Asus, para aquellos que se atreven. Hoy nos acompañan Johan, Kebo y el gordo conchazo. Madre, de lo que fue en algún momento. WTF Films. Ajá, los inicios. Nos están dando la entrevista para anunciar el regreso de algo, creo. De arranque, ya los pones en el spot. ¿Cómo es? De frente, que empieza así, pues. Hay planes, hay planes. ¿Hay planes de volver a WTF Films? No se sabe, eso lo verán después de la entrevista, ¿no? Hay que avanzar. Entramos, avanzamos, claro. Ok, ok. Hay que ir saltando de a pocos. Porque justo vimos, este, su último video fue de las figuritas de los álbumes del Mundial 2018. Que reventó ese, ¿no? Carini, Carini. Tuvo un culo de vistas. El de Carini, el de... Sí. Ya. Ese tuvo... O sea, juntos, ese fue el último. Dos Aventuras. No, yo no estuve en el último último. Tú no estuviste en ese. Claro, tú no estuviste. Pero... Ahorita tienen como tres millones de vistas. Pero eso fue en el momento o ha sido ya con los años agarrados. Es que no, en el momento fue más. O sea, en el momento, ese video no... Las que salen ahí no cuentan porque también lo subimos a Facebook. Claro. Llegó ahí casi a ocho millones más. Ah. Y no solamente lo vieron en Facebook, también todo el mundo lo vio por WhatsApp. No, aparte... Ah. Se viralizó. Ese video lo empezaron a descargar todas las páginas y lo subían a todos los grupos. Claro, el resubido. Muchos canales como ustedes que hacen sketch, que hacen ese tipo de contenidos, sufren mucho eso, el resubido. Sí, sí, sí. En TikTok. Ahora la moda es TikTok, ¿no? Este... Que nos lo hacen hasta nosotros también. Nos sacan clips y lo suben. Recontrasuden, ¿no? Por todos lados. Pero ya, bueno. Recuerdo que el del sanguchón, el mega sanguchón, también lo veía en todos lados. Todo el mundo lo veía. Sí, sí, sí. O sea, de celebridades, ¿sabes? La gente que... De tele, así, que tenían un montón de seguidores, millones de seguidores, y parece que le dan la página a alguien más, ¿no? Y esa persona descargaba videos y lo subía. Así como hoy día, no sé si has visto que hay páginas que hacen esto de... O sea, de un influencer, ¿así? Claro, claro. Hay contenido rarísimo, que es porque se le han vendido la página a alguien. Sí, sí. Ya, pues, igualito. Se venden las páginas... Al final, el conteo es... No se sabe, pero es más de 10 millones de todas maneras. Y justo eso, lo que me ha curiosidad, porque ese fue como un retorno, porque ustedes ya estaban medio out, también, del sistema. Es que íbamos sacando como que, en momentos que teníamos libres, y sacábamos ya un video así. Pero ya no era como un semanal, pues. Claro, claro. Entonces, ya ese fue uno, y ya reventó, pues, así... Pero uno pensaría... Uno diría, oye, ya... Se prendió, y arrancamos otra vez. Fue uno que hay nunca más. Y nunca más. Y después desaparecieron. ¿Qué fue? Ocho años después, ¿no? Ocho años. Pero, ¿qué fue? ¿Por qué...? ¿Qué pasó? Bueno, mucho pasa. O sea, ya... Es que son épocas y épocas, pues, ¿no? Claro. Esas épocas antiguas, hace... ¿Cuántos son? ¿Seis, siete años? Ocho años. Ocho años. Las cosas eran muy diferentes en las redes, ¿no? Y éramos también menores. Ahora hay... Más tiempo libre. Hay más tiempo libre. Tenemos que trabajar. Entonces, no nos damos también para... Sí, no, aparte, en esa época... Bueno, no sé... Si recuerdo bien, ahí es fácil, me puedes hacer acordar, pero YouTube para... Hasta la hueá. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hasta la hueá. Sí, hasta la hueá. Hasta ahora, hasta el culo. Sí, hasta ahora, ¿no? Nosotros estuvimos viendo eso. Bueno, pero más. Más ante el culo. Sí, claro. Peor. Eso más lo que... Pucha, ya estamos mayores, tenemos que conseguir ya nuestra plata, recursearnos, ¿no? Pucha, ya no nos da tiempo. Puede ser el gordo por un lado, pues, está ocupado. El pelado también, como que ya está formando la familia. Como que ya estábamos ya... Claro, ya están todos en sus notas y se complicaba. Lo más chistoso era cuando veías que entre videos había aparecido un tatuaje nuevo en alguien, ¿no? El pelo está completamente distinto, porque ya no nos da el tiempo. Claro. Ya hasta ahorita con los patas, ¿no? O sea, cuando te juntas con tus amigos, es como que ahora ya quedas y todos están trabajando, están haciendo algo. Es difícil juntarse. Imagínate para grabar ocho horas, seis horas en un parque sacándote la mierda, pues, ¿no? O sea, de ahí es, oye, mañana tengo que trabajar, ¿me entiendes? Necesitar el conterno y voy a estar con el moretón en la cara. O sea, ya la gente... Era más difícil hacer todo, ¿no? Claro. Es que ahora es... Ahora ese es el trabajo. O sea, ahora para la gente que se dedica a eso, como que esas ocho horas en el parque sacándose la mierda... Es chamba. Es chamba, pues, ¿no? Pero es que, o sea, la verdad, siento que no hay punto de comparación entre la época, o sea, lo que está sucediendo hoy versus lo que sucedía en esa época en cuanto a capacidades. O sea, nosotros éramos un montón de gente para cada video, ¿no? O sea, en las partes de historia, ¿no? Habían cosas que hacían ellos solos porque estaban en la casa juntos y lo podían hacer. Pero no podías compararte, pues, contra el youtuber que podía sacar videos todos los días. Porque estaba solo. Todo en su estudio, ¿eh? Solito. El tipo de contenido era completamente distinto. Claro, como Mox, que digamos que es de esa época también que ustedes. Claro, claro. Y Mox, creo que justo lo hablamos con él hace tiempo ya. Él trascendió también porque su contenido sí se internacionalizó bastante, ¿no? Justamente... Sus lenguajes, forma de hablar, era más neutra, ¿no? Claro, y la de ustedes era mucho más perucho todo, ¿no? Sí, claro. A pesar de eso, para la época tenía unas vistas increíbles. Y eso es muy diferente. O sea, cuando haces de repente un videoblog, ¿no? Que era lo que se estilaba a hacer un cortometraje, ¿no? El trabajo que teníamos que hacer nosotros para las tomas. O sea, si viera... Ninguna toma es lo que hace. Si viera la edición de una pelea, o sea, tú ves así, parece un peine de todo lo que está cortado en el video, ¿me entiendes? No, más los retakes que tienes que grabar y cortar, grabar. Sale uno mal, otra vez, otra vez, otra vez, terminas hecho porquería, pues, ¿no? Claro. Pero al final tienes... Tú ves así los archivos y tienes miles de archivos para editar eso, para la filmada y todo. Teníamos que prácticamente eran, ¿qué? Dos días de grabación, más casi cuatro días de edición o tres días de edición. Y hasta una semana, casi. Y si hay efectos, era otra semana más todavía. Sí. Yo ya decía todo el heavy lifting de efectos. Pero, o sea, que Johan es de la generación, pues, videocopilot. Claro. es tutorial de YouTube. Claro. Entonces, él se comía toda la parte de efectos, toda la chamba súper dura se adelantaba a Johan y nosotros, claro, estábamos acostados ahí, pero eran semanas de estar sentado viendo a Johan editar a veces. Sí, claro. Y ahí cuando terminaba él ya la edición, ya pasaba a mi lado que era ya todos los sonidos de audio, ¿no? Que también eran tres, cuatro días de ponerle y no solamente dispara, o sea, soniditos de claro, el puño tenía un aire y de ahí un golpe y de ahí el pasto, el pasito. Pero todo ese cariño por la producción, ¿de dónde sale? Ah, el pasatiempo de la vida. O sea, ¿sí a alguien le gustaba ese tipo de contenido? Bueno, de chiquitos pues, con Kevin siempre, ya desde que, yo bueno, yo tenía que cinco o seis años y Kevin fue así lo ocho, así, mi papá nos regaló una camarita, pues, ¿no? Y con eso hemos grabado cortos con juguetes y cosas. Entonces, siempre ha habido ese pasatiempo, ¿no? Y ya, pues ahí se unió Mario y empezamos a grabar con él y ya se ha ido haciendo algo ya como que por pasatiempo como para divertirnos, ¿no? Como chamba, pues, ¿no? Y así salió el canal, ¿no? Nunca lo vieron como chamba. Siempre ha sido para vacilar. Siempre ha sido por diversión. Es más, nuestros materiales eran caóticos. Claro, era una porquería. O sea, entro acá y digo, a su madre, ¿cómo ha cambiado el mundo, hermano? O sea, tiene la pantalla del Mandalorian atrás. No, o sea, es como que lo caso. Yo tenía, ¿qué teníamos nosotros? ¿Una luz? ¿Un clavo oxidado? Un foco. Y cuando querías cambiar los colores, poníamos papel film de diferentes colores. Esos papeles, ¿no? Aparte de eso, de diferentes mecanismos, porque en la época no habían estas Canon, pues. Teníamos que adaptar una Handicam con esos lentes. Con esos lentes. Claro, justo estamos hablando de que una de las Handicams tenía, cuando ponías un lente se revertía la imagen y para verlo tenías que verlo en un espejo para poder verlo. Pero para ponerle lente tenías que ponerlo. Tienes que explicar desde cero por qué ponías el lente. Ya, es que ustedes saben que las cámaras para filmar así caseras, esas con... Las Handicams, claro. Las Handicams. No tienen blur. No tienen blur. No tienen eso de profundidad, de campo, nada de eso tiene. Entonces se ve como que malazo. Entonces dijimos, pucha, ¿cómo hacemos para que se vean más como películas? Dijimos, uy, ya estos lentes hacen que se vea bravazo, pero ¿cómo hacemos que a este lente le vaya esa cámara? Imposible meterlo. Entonces dijimos, ya, miren, en China están vendiendo ese adaptador. Era un adaptador del tamaño de este micro, una vainaza así horrible. Entonces, pucha, teníamos que adaptarlo, meterlo, y ahí meterle el lente y terminaba una cámara de este tamaño. Claro, las Canon antes costaban carísimo, era imposible que obtengamos una, ¿no? No, pero las primeras eran... Demasiado. Y yo me acuerdo que él ponía su handicap así y entre lente y adaptador y el otro lente la cosa se caía para abajo porque pesaba, entonces teníamos que poner una madera que agarre, ¿no? Entonces teníamos... Como escopetas, como una bazuca. Claro, como una escapeta y el problema era que... El adaptador. El adaptador. La vaina se veía borroso, no se veía mal. Sí, se veía mal porque el adaptador con el lente hacía que se vea como que granulado la imagen. Entonces, para que no se vea granulado tenía el adaptador un motor. Tú prestabas el botón y sonabas... La vaina así y no grababas nada de audio bien pero veías perfecto. La vaina es que el otro problema que venía ahí era que el adaptador hacía... Teníamos unos espejos y unas vainas que hacían que en tu cámara la pantallita se vea invertido. Entonces teníamos que aparte de eso crearle una caja con unos espejos y una vaina así para poder ver la imagen. O sea, ustedes se habían armado las cámaras de cine, Tenía una cámara de cine con una jaca. Pero claro, malvíber. Interrumpo brevemente este programa para contarte que NG no solo somos nosotros, tenemos detrás un gran equipo que tenemos que alimentar así que solo podemos hacerlo con tu apoyo. ¿Cómo? Es súper simple, solo tienes que unirte a nuestra comunidad premium y disfrutar de todo el contenido extra que tenemos para ofrecerte. ¿Qué creador de contenido siempre les llevó al pincho pero colaboraban con él? Una broma de parte de Roberto hacia mí, media pendeja. Y si no le contestabas empezaban ¿Es un sobrado? 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 Y ahora, claro, sangrandazos. Y nosotros le dábamos feedback. ¿Vela? ¿Qué fue? Ya se viene Halloween. ¿Hay planes o no hay planes? Comija, pedir caramelitos. ¿Y los tonos? ¿No se tonnea? Para ti que no tienes nada que hacer este 3 de noviembre. ¿Qué se viene? El real episodio número 100 de NNG. No se lo pueden perder, ¿sabes por qué? ¿Quién va a estar de invitado, Antonio? El mismo, Sin Esmero. Ustedes dirán, ay, Sin Esmero ha tenido 20 entrevistas, pero ¿qué tenemos ahí? ¿Qué fue con Orozco? Hay mecha, hay dinero, ¿cómo es? ¿Cuál fue la verdadera razón de la separación de Moloco Podcast? Te vamos a hacer una oferta de teleferia, mano. ¿Te vuelves loco? Me vuelvo loco. Se te cae el pelo. Solo para los 10 primeros que nos escriban. Solo 10. Solo 10. Acá, al NG Fono, escribe ahí para comprar tu entrada. Una entrada, 25 lucas y dos por 50. Escribe ya. Recuerda, conversa en vivo, número 100, Sin Esmero, Ultra Hiper Fan, que es una trivia de cine, ¿va a estar? Solo para los que saben. Hermoso. Premios a los locos. Es una cagada, la filmación salió en este juego. Nuestros primeros eran con cassette. ¿Te acuerdas la experiencia? Empezamos a grabar cosas juntos, teníamos handicams con cassette. Yo tenía una, yo tenía otra. Bueno, tú tenías un par más, creo. No teníamos nada digital. Pero todos eran de cassette. Todos eran de cassette. O sea, cassette con digital, pero igual era cassette. La que la conectaba, podías conectarla a la tele, si no me acuerdo. pero tenía Google. Te demoraba, pues, la vida pasando el video. Si grababas dos horas, tenías que pasarlo dos horas a la computadora mientras... Con el Premiere. O sea, Premiere tenía que chupar el video. ¿Y esa cámara sigue viva? Se la robaron, creo. Pero están los adaptadores y las cojudeces. Los adaptadores sí los tengo, porque los chorros se harán visto y dirán ¿qué es esto, maño? Pero la cámara sí. Se metieron a tu jato y se robaron todas las cosas. Cámaras, computadoras. Hace tiempo. Hace tiempo. Tenía un Alienware. Tenía un Alienware, sí. Pero estaba... Imagínate que si la cerraras, se rompió el monitor. Porque estaba ya media levantado acá el plástico. Entonces el choro para robarla, porque encontré los pedazos rotos, la cerrado para meterla y se la rompió todo el monitor. Así que no tiende a la hora del choro. El choro no tiende a Alienware. Sí, la rompió todo. La cagó. No, sí. Sellaron las cosas. Sacar esto para luego. Muy bien. Uy. No, sí. Estas épocas, maño. Por eso me... Bueno, pero también se fueron por el lado de hacer contenido individual cada uno. Claro, es que después de eso, o sea, después de todo, como te dijimos, es difícil juntar a la gente. Claro. Entonces si Johan podía hacer sus cosas por su lado a su tiempo libre y yo las mías a mi tiempo libre, bacán, ¿no? Porque la gente quería seguir viéndonos. Entonces él se fue con el tema de arreglar su carro. No, y yo me fui con el tema... Sí, con el 8. Yo me fui con el tema de cocina que me gusta y también, pues, un poco de psicología y cosas así. Claro, y era más que nada para mantenerlo sacando y haciendo cosas, pues, ¿no? Porque tampoco la cosa es desaparecer, pues. Pero es que yo quería saber eso, sí. O sea, les interesaba el mundo del internet en general. O sea, querían seguir relevantes porque no sé si consumían y veían como la creación de contenido de Perú iba llegando, ¿no? Y llegan otras personas y estaban alejados y simplemente querían estar ahí nomás. O sea, es que, por ejemplo, a mí me parece bien chévere compartir lo que haces, ¿no? Con la gente. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, tú subes tu vaina, tu video y el feedback que te da la gente es bien chévere a veces, ¿no? Entonces eso como que te... A veces hay los tóxicos, ¿no? Pero bueno, no. La mayoría de gente les gusta, ¿no? Como que son bonitos los comentarios y todo es bacán, ¿no? Entonces me mato de risa viendo con Kevin a veces el video y de los comentarios de la gente las ocurrencias que ponen en los comentarios es bien chévere. Entonces eso sí me ha gustado. Eso fue un plus que nos gustó en el momento que lo vimos, ¿no? No es que nuestra intención inicial fue como que vamos a hacerlo para gente, para compartir, para tener un montón de vistas a nuestra... O sea, lo que empezó fue hay que hacer videos, siempre hemos hecho videos, hay que vacilarnos, hay que divertirnos y bueno, qué mejor manera de no gastar discos duro que subirlo a internet, ¿me entiendes? Claro. Así empezamos cuando éramos... Otro canal había. Bastantes jóvenes y había otro canal, ¿no? Subíamos nuestro contenido a internet porque no queríamos gastar disco duro y eso también hicimos con Wadafax Films. Para esto, para los que están viendo fácil no van a entender por qué lo dice Kevin, pero en esa época, ahora ha sido hace... ¿cuánto? 15 años, más de 15 años, 20 años, 18 años por ahí. Cuando nosotros estábamos en el colegio, los discos duros eran de 3 gigas, 4 gigas, pues. Entonces, si tú editabas un video, ese video ya te pesaba tus 300 megas y te estás tirando casi todo el disco. Entonces, la única manera era subirlo a internet y borrarlo en tu computadora. Entonces, así es como empezamos a subir videos a YouTube. Por eso, más que nada. Me querías su nubia, eso. Sí, era nuestro vacilón, nuestro hobby, crear contenido para nosotros, en verdad, para matar un derries entre nuestros amigos y así empezó. Hacíamos como unas especies de watch party. Cada vez que salía el video, venía gente a ver así, y normal, lo veían y no se daban cringe, así como, nos reíamos. Hasta ahora nos matamos de risa yendo a la cena. Un poquito, un poquito. Tú eres el más exagerado también, a la hora que sí. Porque sos psicólogo y de ahí viene el paciente, yo te he visto en el video, puta madre. Claro, eso es la guimada. No, este está más loco que yo, dice. Te estás escuchando y el otro está pensando, ¿no? Y el otro está ahí loco, ¡Ehhh! ¡Ehhh! Es que los personajes son idiotas, pues. Todos los personajes que aparecen en esos videos son idiotas. Es un humor muy, para mí, muy americano, ¿no? Un poco de influencia yankee. O sea, justo estaba hablando a ellos en el carro y les decía que lo que más se parece en cuanto a universo es como community. Claro. Viven en una especie de metamundo en la cual ellos viven en una realidad propia, ¿no? Entonces, las reglas están permitidas y hay reglas en el universo que te permiten hacer las cosas que son súper raras. Claro, y es una realidad raízima. Todo exagerado. Hay un pelado chapado sin polo. Que te quiere hacer comer, ¿no? Sí. O lo tenían como especie de poderes, casi. Claro. Cada uno tenía como una especie de poderes. Y nunca le sale sangre. Claro, nunca le sale sangre. Mario era invencible, ¿no? Siempre le quedaba, se paraba siempre. Ahí me atropellaba. Y todo el raro. Es como un universo raro, ¿no? Pero ¿dónde nacen esas locuras? O sea, ¿qué inspiración hay detrás? ¿O qué se le ocurrían a las cosas? Bueno, es que en verdad la idea, en general, ¿te refieres a eso? Sí, sí. No sé. Sale de que sale, ¿no? O sea, oye, ¿qué hacemos? Empezó con el gordo, oye, ya vamos a hacer que estamos manejando y ¿qué hacemos? Ya hemos hecho tantas cosas, ya que venga Mario y nos pegue, ya, ya, oye Mario, nos puedes pegar, ya, y apareció y ¿qué opinas si estoy jugando Pokémon? Nos dice, ya juega Pokémon, pues ya está bien. O sea, maneja jugando Pokémon, oye, para la pelea, la gente, oh, lo máximo. Pucha, hay que re... Otra vez, otra vez. Otra forma de pegar. Otra forma. Comiendo un sanguchón y nos agarra, nos pega. Sí, sí. la opinión del canal era que eran súper lissurientos, ¿no? Es más, es el primer video que salgo, se llama ¿Qué pasas si censuras? Ah, sí, verdad. Y todo el video es como... Claro, no se escuchaba nada. Entonces... Ah, pero hay las dos versiones, hay las dos versiones. Hay dos versiones, la sin censura y la sin censura. Y claro, la primera vez que aparezco, lo primero que dices es, gordo, coche, tu madre. Al toque la gente empieza a decir, gordo, coche, en todos los comentarios. Ya quedó. Como que entre los tres dijimos, ya es tu nombre. Es tu después. O sea, se tiene que llamar así. Y nos traiciona al final. Sí, claro. Porque se volvió, se cambió de nombre. El gordo Mario. Eso hasta... Hasta el día todo me duele la cara. Se hizo safe for work. Hasta el día... Pensó en el futuro. Pensó en el futuro. No, después de esta vaina no... Hace un rato me preguntaron algo interesante que era ¿Por qué se siguió haciendo las cosas? Al momento que ellos hacen sus canales propios y te me dijeron ah, vito mejor el mío. No subí nada por dos años. Tenía conmigo suscriptores. Tu peor... El primer stream. ¿Cómo fue el primer stream? Por mí. El primer stream de mi vida. No sé para qué perdí dos horas mirando esa hueva. Estaba en la pantalla negra creo y pidiendo ayuda. Por favor, no sé cómo va a ser esto. Pero a lo que iba con esto es que al inicio y el por qué hemos seguido con eso es porque abrió muchas puertas en general. O sea, a mí me permitió tener mis primeras como cuentas de mi empresa de marketing y publicidad. Yo tenía una empresa de marketing y publicidad era la época en la que la gente estaba entendiendo los memes, entendiendo el internet y yo les decía bueno... Yo soy un meme. Yo soy internet, ¿no? Entonces les mostraban mi página, ellos tenían sus páginas. En esa época me acuerdo que las primeras conversaciones siempre son ¿cuántos son 10.000 personas? ¿Un estadio? Dos estadios. Y te vas a pensar ¿cuántos son 10.000 personas? Un montón de personas. Un montón de personas. Es un culo. Pero no suena mucho en YouTube. Pero no suena nada, claro. Claro, no. Millón recibe ya un montón. Claro, dices no puedes concebir esa cantidad de personas. Entonces, obviamente, así como a Ken ahora le pasa de que le dicen ¿por qué tuviste unos videos? Y él es su psicólogo. Eso es horrible. Pero imagínate pues cuando llega un momento en el que ya, o sea, te juegan contra las puertas las puertas que te abren te las va como diciendo un poco de seriedad o un poco de no sé cuántos. Sí, sí, pues. Igual es gracioso pues cuando todavía hoy en día te paran en la calle. Pero también eso es una de las razones por las que también en parte nos empezamos a dedicar a nuestra chamba porque éramos los no sé si los únicos ya pero éramos bien mal hablados. Sí. Éramos tan mal hablados tan pero tan mal hablados que que no nos auspiciaba a nadie. Sí, sí. Simplemente éramos desapercibidos por más que teníamos demasiadas vistas porque en ese entonces todo lo tocaban con pinzas las marcas. Claro. Ahora ahora no les importa nada pero en esa época uy, estos de acá están diciendo concha su madre no, no, no son no son buenos para esto, para esto para esto y nunca entonces hubo falta de apoyo ahí también porque si nos hubieran tenido con auspicios con algunas marcas que no sé hubiéramos de repente tenido no tanta necesidad de trabajar y nos hubiéramos podido de repente quedar más tiempo ¿me entiendes? Pero como nos cerraran las puertas tanto no sé por qué o sea yo me imagino que es por los mal hablados No, y no solo por eso y por la violencia Sí, exacto de más de eso porque los videos eran demasiado agresivos tú veías los matan a dos siempre vemos videos de la gente que viene demasiado violento vemos videos un rato como para bañarnos un poco y era como eso que violento Claro, tú estás viendo tú estás viendo como que te voy a matar los huevos los huevos Pata se baja el cierre Pata se baja el cierre No, lo peor de todo lo peor de todo te voy a te voy a freír esos huevos y con dos cosas así quería freírme los huevos No, pero no solo eso sino que lo peor de todo es que llega un punto en que ya se vuelve incómodo porque lo largo que sigue siendo o sea tú estás viendo tú estás viendo un minuto de pelea y dices oh ya está bravazo está bravazo y a tres minutos de pelea tú dices ay ya mira ¿cuándo va a acabar esta hueva? y sigues viendo seis minutos siguen sacándose la hueva pero acá no cambia la toma claro es incómodo pero esa es la idea nosotros también trabajamos con la incomodidad tomas demasiado largas como una persona que te mira y es como que ya esta toma tiene que ser un segundo y medio no diez segundos diez segundos que te mire ahí para que la gente diga uy ya ¿cuándo cambia? ¿no? ese era el chongo esa era la idea ese era lo que a mí por ejemplo y a él nos da risa entonces lo tratamos de transmitir esas incomodidades esas cosas pero de hecho las marcas se asustan con esas bailes bueno en esa época no sé si ahora ya pero a esa época sí fue bien raro igual porque yo me acuerdo que empezamos a convivir con las generaciones nuevas como por ejemplo de barrio y nos fundamos con toda la gente y nosotros éramos como los viejos ¿no? como los los antiguos pero todos iban recibiendo como cada vez más auspicios y más cosas y nosotros digamos como oye nosotros estamos haciendo algo mal sí pero claro obviamente y entre todos yo sentía que había como un conocimiento que nosotros estamos bueno claramente no somos ese tipo de contenido no va a suceder es más tratamos de cambiar un poco de moderar un poco algunas cosas pero no no funcionaba pues ya ya se volvió un poco más aburrido al final se quedó lo que hacía Johan Ikevo lo que era Johan Ikevo pero claro no iba a permitir que sobreviviera claro eso mismo hasta que no nos den una mano pero me quedo con que dijiste eso de si hubieran habido marcas nos habríamos quedado más tiempo es que nos hubieran dado una mano es que al final creces necesitas plata no no el más tiempo me refiero a igual estabas pensando acabarlo no necesariamente pensando acabar pero cuando uno crece pues ya necesita tiene más necesidad entonces si es que esto de acá que estás dedicándole a la semana pues como te digo 20 horas no te está dando ni un dólar porque YouTube pagaba creo un costo por mil de nada ¿cómo puedes mantenerte ahí? tengo que comer tengo que hacer mis cosas nosotros los videos los hacíamos como que ultra mega bajo presupuesto pues tú veías que como Ken decía pues no el foco pues no que era un foco así de porquería pues no no bastábamos nada prácticamente era divertirnos comer entre patas y filmar pues no tenemos una pela después de filmar y chévere y nada pues era por amor al arte más que nada pero ya con el tiempo pues ya uno necesita pues no claro ya empieza a oler un poco porque sabes que pucha estás invirtiendo tu tiempo en algo que bueno te gusta que está chévere pero no ganas nada de cambio pues no entonces ya como que ya se pone difícil la cosa la balanza al final tiende al otro lado a sobrevivir claro ya consigues tu chamba te pagan tu sueldo y a qué vas por necesidad si te hubieran dado una mano de repente un poco más porque las mismas personas que te ven también es es complicado pues porque muchos son niños o sea en esa época claro no había miembros no había miembros ahora hay emociones de monetizar y aparte de eso youtube cambió no sé qué cosas y al final te baneaban todos los videos copyright nos banearon todos los videos por decir malas palabras la ley de copyright hubo esa época también que también nos tiraron abajo creo que en la mitad de videos y todos los videos tenían por ejemplo hicieron auspicios entonces ya pues como o sea si no te dan la mano para seguir algo o sea ya no puedes pues de dónde vamos a sacar entonces lo dejamos ya sabes qué caballeros tenemos que trabajar claro muchos videos tenían nosotros usábamos una librería que habíamos armado efectos de sonido ambientes cosas así y de la noche a la mañana pues esos sonidos que usábamos empezaron a tener copyright claro y ya toda la lista era roja ya prácticamente la gente piensa que no pero hasta un pedo puede tener copyright entonces ya empezaron a tumbarse todos los videos con copy y ya los dejamos igual ahí pero ya pues ya no monetizaban nada pues de lo poco ya lo poco ya cero ¿qué pasa? ¿el canal no da nada? nada ya nada ya no además o sea considera que justamente si estás haciendo contenido cinematográfico no es como me compré una luz más es necesito equipos necesito oye hay que hacer esta toma en el carro o sea el otro día hemos estado viendo justo videos así como también para recordar y de pronto hicimos un video de volar futuro y hay unas tomas del carro pasando por un túnel y yo eso lo grabamos en el carro un pata sentado en la maletera grabando mientras ¿me entiendes? claro se las ingenia cosas que hoy en día pues no pues o sea lo harías de otra manera lo harías ya con una productora es más no ya no lo hacen ya hay agencias de contenido que se dedican únicamente a crear contenido para influencers claro yo tengo un pata que es abogado ¿no? que él crea contenido siempre y lo hace toda una agencia claro y digo bueno claro eso trae pocas completamente sí sí y también el material que o sea yo veo internet en general y el material que hay en internet ahora no tiene ese ese trabajo ¿no? o sea viene alguien y empieza a entrevistar gente en la calle en el parque Kennedy y eso es eso se vuelve viral o en un lugar habla sobre un tema y ya pero que estén haciendo efectos específicos que se pelea uno con el otro persecuciones en carro por eso te digo que es algo más americano porque en Estados Unidos tienes un montón de canales que hacían justamente lo mismo que ustedes y son míticos sí pero con mucho apoyo obvio obvio porque tenían apoyo para la gasolina para el carro para los drones para todo ¿cómo se llaman los de la película? hasta la de ¿cómo se llaman los hueones? porque ellos son youtubers ellos son ellos son youtubers y también todos subidos son de peleas con efectos cosas prácticas locasas en esa época en esa época ¿los llamabas racata? raca 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 en esa época nosotros veíamos bueno yo veía bastante videos de por ejemplo Freddy Wong creo que se llamaba ya Corridor Digital también y este yo le decía a Ken oye es que a mí me gustaba hacer efectos por pasatiempo también para aprender cosas entonces yo le decía oye mira en Videocopilot salió este efecto quiero intentar hacerlo de alguna manera y Ken me dice ya hay que hacer un corto y lo metemos pues no entonces la mayoría de cortos del inicio son pruebas de efectos claro que he estado probando claro pero voy a hacer el efecto sí sí aquí en detalle hay que meter la manera de probarlo era grabemos algo claro y metámosle esto sí sí que no muchos sabrían yo creo que se ve un video de YouTube y ya está es más el primer video con el que soltamos el canal bueno soltamos el canal con cuatro videos creo y uno de esos era Kevin disparando rayos láser no rayos eléctricos matando pájaros pero realmente era edición todo no morían los pájaros pero la gente le metió un hate horrible a ese video porque decía ¿por qué mata animales? que no sé qué pensaron que eran muertes reales pero nada porque también hecho estaba que parecido él ponía la pluma sí o sea era locaso la gente odio ese video oye ¿qué pasó con la idea de hacer un negocio de comida juntos? ah queríamos hacer hamburgueses tacos queríamos hacer tacos hamburgueses varias cosas pero o sea todo es invertir pues entonces todo se complica ¿no? todo se complica por el hecho de que tenemos que generar entonces si inviertes y no tienes nada ¿qué inviertes? ¿me entiendes? entonces mejor regenerar y ya nos quedamos pues en estas chambas igual como él tiene carrera yo también bueno con eso estamos bien también sí sí ahorita estamos tranquilos si se dan cuenta es justamente todos los modelos de negocio que se hacen hoy día de internet en nuestra época también decimos oh no se podía ya pero pensaron en monetizar de alguna manera porque o sea no sé se puede hacer merch o se envío ah sí hicimos polos hicimos uff un parazo un montón de polos que demoraron un año en vender esos polos nadie los quería comprar eran malditos los polos nos gastamos más plata en los diseños y en los polos que lo que ganamos en los polos cuando los vendimos porque todavía tenemos polos todavía tengo unos cuantos recuerdo claro pero están ahí pero había uno mío y yo nunca tuve uno no nunca se imprimió es que fue tan mala la venta que no salió nunca nos compraron los polos los polos en esa época era a través de estas páginas de todos sonidos que te hacían todo el sistema de delivery y todo estamos hablando hace 10 años quiero mil polos la propaganda horrible horrible quiero mil polos y era y era como que brother nos han comprado tres polos en un año al final terminaron comprando ellos o sea mandaron a hacer unos cuantos acá en polvos en camadas un bar chiquitito y eso fue porque los trues los que se mandaron a hacer nunca sucedieron porque la gente no compraba o sea tenemos los diseños alucinantes tenemos más diseños de los que han visto en verdad pero como no salió la primera tanda ya no se pudo hacer más porque ya no se pudo nuestro público también eran niños eran chivolos que polos van a comprar te estaban pidiendo el papá venía y me compraba polos mis hijos quieren tal y los pocos que nos han comprado eran papás que venían a comprar a sus niños y yo decía pero que carajos están viendo estos chivolos claro porque veías que el polo no porque nos veían a nosotros y que tenían 9 años 10 años 12 años ¿me entiendes? por el sol sí pero ya crecieron más fácil ahora de la generación horrible pero ya están mayores por ejemplo ahora en la calle yo estoy metiéndole gasolina al carro y por ahí se me acerca alguien así un barbón oh yo veía tus videos de chivolo el pata pues se agrandazo y yo digo ala ¿qué sí? sí yo tenía como 12 años cuando veía tus videos y ahora pues ya tiene 20 pues no y no sé pues ha crecido ha pasado mucho tiempo pero todavía lo sacan en la calle sí bien seguido no sé por qué cebichería que hoy cebichería que el pata que me está atendiendo me dice una consultita señor y yo digo sí sí después te vi una foto y eso a mí también a veces estoy en el bocho conocen bastante el bocho porque es bien llamativo ¿así o yo? sí está nuevecito pintadito todo así bien bacán y los rapis paran con todas las cremas y todos los rapis son un montón de rapis veo un culo de gente se acuerda yo también me he encontrado yo me he encontrado hace poco ahora sí hace un par de meses me fui a una panadería y este fue una bonita experiencia fue una bonita experiencia la panadería sinceramente y una chica me dice ¿qué vos? ¿una foto? y yo le digo ¿que tú veías los videos? era una chica una chinita de la panadería y agarró y se tomó una foto conmigo le dije ¿y hace cuánto me sigues? y toqué el otro sí que yo tengo una foto antigua contigo te la mando al Instagram y dije ok y me mandó una foto de ella que tenía que seis años creo en nuestra primera reunión así meet and greet así en medio del parque KNI y me dijo con Andy claro la que fue en el parque KNI que fuimos a María Rich y casi todo el mundo y Andy casi se asfixia y fue todo un problema y ahí se había tomado una foto conmigo hace doce años diez años ahora ha sido y salía chiquita conmigo y ahora dice mira tengo ya dos y ahí ya mayor trabajando conmigo ya viejo eso me pasó bonita experiencia sí eso me ha pasado en un evento más gay mejor que es siempre hay un chibolo que cada tres años así lo veo y cada vez está mayor pues y me mostró la primera foto y era chibolo y ahora mayor y ahora ya puta súper mayor pero pero me manda sus fotos como collage claro de lo cada año y tú ves la diferencia que el tiempo cómo va pasando es maleado es chévere te da la nostalgia o sea qué bonito qué bonito que aún así se acuerden de ti eso me dio o sea por eso te digo que fue una bonita experiencia en la panadería yo me acuerdo una de las cosas como más bonitas que notamos y lo conversábamos porque era la novedad pues no era lo que nos iba pasando por primera vez que cuando hacíamos estos meet and greet y eso era gracioso porque por ejemplo a Andy eran solo chicas que lo perseguían pero a nosotros solamente venían niños chivolos pero solo niños y como que a veces unos papás nos decían como ustedes son como superhéroes solo que no se han dado cuenta o sea ellos no ellos no lloran malo o sea qué clase de superhéroes pero bueno era una acción pura una dragon ball era como su infancia claro entonces todos los fans eran niñitos niñitos que se encantaban de la jara o sea que de las peleas entonces claro es un tipo de fanática distinta sí es súper diferente tú no ves una chica pues llorándole a Vegeta ay Vegeta te amo no es completamente distinto o sea estás comparado con Vegeta brother no me refiero a un vuelo claro es pelea no es el tipo de fan obvio es el público objetivo es justamente el que le encanta la pelea que se emociona no es lo mismo que ser fangirl o fanboy de un idol pero ahorita sí hay todo un submundo que la gente de nuestra edad no conoce o sea que tiene hijos del YouTube para niños que esto este es un mundo de las animaciones para niños de las canciones yo justo chambeo ahora que lo hice en una empresa que se dedica a hacer varios videos y una parte de la empresa hace videos para niños y yo veo porque son una mina de oro y tienen millones de millones de videos los chivos los ven en bucle los videos entonces ven y ven y ven y son videos de una hora que tienen 200 millones de videos un montón de plata que lo ponen al niñito ahí para que se duerma creo bien claro claro tal cual hay un niño que está viendo Johan no mi sobrino de 3 años es súper fan de planta versus zombies y veo un canal que ponen como con efectos planta versus zombies pero en el mundo real y su huevo en nuestra edad ha sido pastruladas pero pachibolitos pero así pastruladas que digo este loco de mierda que hace pero es una mina de oro hace poco tuve que con mi novia tuvimos que cuidar al hijo con un amigo su esposo iba a dar a luz y me dijo pues cuidar a mi hijo dos horitas no más porque es cesárea y ves va el toque al final fueron como seis pero el chico su mamá es china él es gringo y vivían en Perú entonces el youtube de ese niño claramente tenía cosas chinas de cuatro horas seis horas que eran videos de horas de por ejemplo una mano poniendo un muñeco en la mesa y salió un efecto con la mano quitando el muñeco y decían algo y yo no puedo creer que eso es pasión y eran videos de dos, tres horas y yo veía que ya lo había visto como millones de millones de vistas y ves al chivolo y el chivolo es así hipnotizado y cada vez que hay un efecto nuevo yo los veo a veces y digo mi esposa esto está hecho con psicología para niños yo agarro y pienso ¿y cómo crecerá esa gente? adoctrinamiento esa gente ¿cómo va a crecer de acá cuando tengan 20, 22 años que están así pegados? ¿cómo va a ser la sociedad hermano? ahí me preocupo un poco sinceramente ayer fue un almuerzo mira pues todos viejos ayer fue un almuerzo que son mis amigos que ya tienen sus primeros hijitos ¿no? sus primeros hijitos que tienen así un lunch un lunchcito un brunch un brunch un brunch un brunch un brunch todavía mi papá me dice vente a las o sea es de las 12 porque todos van a venir con sus hijos y vengan ustedes un poquito más tarde para ya estar nosotros pero igual llegamos como a la una así todo el grupo y éramos todo el grupo de sin hijos y el grupo con hijos y era increíble como los chivolos podían estar como y de pronto el chivolo uno veía un teléfono y se quedaba así y le hablaba a la mamá no sé qué este Ramón 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 no le puedes dar el teléfono pues y le quita el teléfono y el chivolo vuelve a la vida es que son la generación que se queda virtual son los ¿cómo se llama? nativos digitales han nacido con la máquina son unos pero como pierde ya la noción de todo el mundo yo veo a mi sobrino de 3 años desbloqueando el fono y digo en mi cabeza yo con 3 años de su marido ocurrió como deslizar poner la contraseña que es muy difícil como ves un niño de 3 años haciendo eso es como que miedo ahora todos salen van a un mall las pantallas de display de cosas y tocan para hacer swipe y cosas a mi no sé pero no sé si ustedes pero a mi me ha pasado que a veces ya hay cosas que yo veo que ya son demasiado tecnológicas me huevean ya algunas huevadas sí algunas cosas no sé nosotros estamos en el mundo así que tenemos nosotros estamos metidos en tecnología ah bueno usted es normal no sé a veces manejas un bocho hermano sí pero por ejemplo la Mac por ejemplo la Mac tiene huevadas que ya a veces me huevean ya demasiado porque ya estoy concentrado con el mouse y toda la vaina pero ya eso ya lo siento que ya muy tecnológico yo tengo una Mac y estoy seguro que la uso al 10% de su capacidad porque tiene demasiadas millones de cosas y seguramente uso luego ves un video de estos en tiktok lo usas para tomar fotos y ver Instagram esto es una computadora cuántica en tu mano pueden ser mil cosas con esto sí pues ok antes de empezar ¿qué cosa? dime es increíble a veces yo estoy así con mi laptop o algo y viene una persona y te hace zoom en la pantalla o en el libro hay una foto impresa y viene a ver y le mete así al libro impreso tú mañana vas no sé con un grupo de amigos tuyo y vas con una foto mal impresa así medio feo y dices mira acá estoy yo te aseguro que aunque sea uno de tus amigos va a decir a ver te voy a dar mis tarjetas para que me los mandes cansado de no poder llevarte tus juegos a todos lados de que cuando salgas de casa solo puedes jugar en tu celular no te preocupes más ya llegó la ROG Ally con la ROG Ally de Asus puedes llevarte tus juegos a todos lados y además una potencia que podrá hacer que juegues los últimos juegos a máxima calidad puedes usar la ROG Ally en la calle mientras vas al trabajo en el baño en el avión en tu break y en todas partes al mismo tiempo los accesorios se venden por separado compra bien compra Asus vamos a ir a nuestra primera sección que se llama que es agua básicamente son normalmente son fotos para que nos expliquen el contexto por recordar su madre es la primera de un mítico personaje canal va a estar en la pantalla no se preocupen vamos a poner acá lo vamos a poner ahí un mítico personaje de su canal héroe, villano antihéroe no sé como primero primero que nada como surge esa relación que raro eso porque es súper o sea es muy bizarro porque como vivieron ese restaurante o sea ver ese tío en el video porque primero que se preste a que sale mechando en un parque contra una magdona ¿me entiendes? entonces como nació esa relación y como fue todo eso todo tiene tapas pues ¿no? sí, todo tiene tapas yo me acuerdo que me quedé sin sanguchones cerca entonces empecé a buscar a buscar sanguchones buscar sanguchones por acá no hay por acá no hay y al final pues encontré esa esquina y me gustaron me cayó bien en pata y le dije hoy un día quiero filmar o sea estoy filmando videos ¿te parece si podemos usar acá? tu loca me dijo ya y ahí empezó todo pero él salió pues y le hicimos un videíto como relleno prácticamente porque empezaba el video es más fue el primer video el primer capítulo que sale segundo ya lo hicimos como un relleno lo que hacemos diariamente ya estamos empezando el día con nuestra hamburguesa entonces para rellenar grabamos la hamburguesa desayuno de campeones sí desayuno de campeones y sale Kike y sale Kike hay que la hamburguesa con todas las cremas y nosotros la comimos y ya salimos ya cuando terminamos el video lo editamos lo subimos siempre íbamos donde Kike a comer de vez en cuando una vez a la semana prácticamente nos quedamos hablando y él decía esos patas afuera de Les porque iban era pata antes claro nos contó una cosa interesante de que él siempre había sido un actor frustrado siempre había querido ser actor ese era su sueño entonces al sacarlo en ese video él pues estaba en su gloria para él eso era lo más cuando ¿cuál fue su reacción? para él era wow está increíble que no sé qué hamburguesa se ve increíble estaba feliz y nosotros obviamente felices con él divirtiendo lo que le explotó se llenaba pero ya ridículamente era como se volvía vuelto el point el point de YouTube ya no era solamente de Johan y Keo sino de YouTube pero eso fue después eso fue después poco a poco claro iba todo el mundo la gente que nos veía que veía otros canales iba ahí por su hamburguesa porque había hamburguesas de diferentes nombres y más o menos así inició él quería actuar nosotros no sabíamos yo una vez llegué porque yo me acuerdo que fue el primero y le traje la hamburguesa a Johan a la casa le dije oh qué rico y de ahí el siguiente sábado fuimos comimos la siguiente semana fuimos y así como un mes dos meses empezamos a hacernos amigos con él conversar cagarnos de risa y le dijimos un día oye necesitamos filmar sería bacán filmar en una sanguchería porque teníamos la idea de hacer algo claro y pelearnos con él entonces dijimos qué mejor que comiendo una hamburguesa ¿no? sí para cambiar de ambiente también porque siempre grabamos en la casa entonces dijimos ya pues aprovechamos que él tiene su plancha todo ¿no? para grabar algo afuera de la casa y de ahí en el parque ya con el gordo y pasó de y pasó de servir sándwiches a tirar una genkidama de actor se consagró o sea llegó un punto en el que nuestras tortas de cumple por como dos tres años todos los años cada uno de nosotros tenía una torta que era una hamburguesa gigante que Kike nos hacía y venía siempre a nuestros cumples pues también era como él tenía sus sándwiches gigantes claro sí y venía yo me acuerdo un cumple que lo he tenido que cargar porque estaba más borracho o sea sí se podía chupar con nosotros sí era pata de pata pata venía a mi casa estábamos ahí conversábamos me traía hamburguesones nos cagábamos de risa y tomábamos y una se le pasó pues y yo me acuerdo que estábamos ahí o sea era pata ya se volvió amigo dos familias nos volvió pata de su hijo o sea que hace poco bueno falleció una pena no sabemos qué pasó pero Kike todavía está sí pero él ya se tuvo que mudar ya no está en ese local ya se fue a otro ya no ya no tengo mucho contacto con él pero sí por ahí ya sería bonito el regreso o sea ir ahí claro ese video de reencontrándose con él sería bonito a ver este a ver este a la miércoles ha sido lo que vas a ver esa foto primero por ver toda la manchita que nosotros conocemos a varios de la gente que está ahí también verlos tan jóvenes a varios que han cambiado yo a este aquí en Baleado la gente ha cambiado un montón a Roberto y Alejandro que están otras personas chivolitos está chulomero también chulo está pero está flanco también está limpio esa fue en el parque ese fue no no este fue el día que Katy sacó su primera colaboración de ropa era la primera y única influencer de moda del Perú habían unas cuantas más que estaban también pero era la primera vez que se hacía una colaboración lanzamiento de ropa y nos había invitado nosotros que éramos obviamente los más desadaptados de ese lugar y nosotros todavía me acuerdo de esta que bueno si quieren después lo quitan del video fuimos al baño y había como hielitos y piedritas doraditas decoración y quien decía hay oro en el baño hay oro hay oro muy brillante la marina una cosa extraña que está en la pichazo nunca vi en el baño es más nos quedamos en el baño una hora creo mirando ahí las toallas las toallas y yo me acuerdo que decía usan las toallas y la botan a la basura si si que es este aburrón de mierda todo era de oro estamos descuadrados que raro raro siguen hablándose con alguna de ese grupo si yo con mox con mox si más que nada yo hablo y andy con andy cuando con franda andy no casi nunca y a katy la veo a veces o sea no es que la vea pero siempre está como por ahí porque tengo una amiga como o sea que trabaja conmigo claro claro pues trabaja conmigo esta amiga y katy es justamente su mejor amiga entonces no es que vea a katy pero si como que como siempre paro con esta amiga es como ah hola mando un saludo si existe todavía y que opinan me da curiosidad de andy porque andy o sea andy es de esta generación antigua pero se ha reinventado a los chibolos de hoy en día si ahora está estrileando también bastante y ahí está manteniéndose ahora lo que a veces lo hablamos nosotros también trabajamos de cerca con andy con las cosas que saca y como ha sabido mantenerse no solo activo sino el número uno de perú si andy sabe manejarse es súper inteligente y capo es bien capo entonces yo tengo contacto con él de veces cuando hablamos pero más con mox y con mox con andy más virtual jugamos algunos juegos juntos a veces y con mox si cuando vamos a la playa yo creo que la última vez que interactué con andy fue jugando les fordettes le encanta le encanta les fordettes creo que es su juego favorito y pollos hermanos pollos hermanos si a ver esta de acá oye esa es a la mierda que foto esa es una foto antiguaza y porque siempre estábamos calatos porque veníamos de la playa esta foto nos hemos tomado esa ha sido la playa regresando de la playa y esto ha sido antes no sé si antes del canal o en el medio del canal debe ser después del canal porque está más malogrado no sé no 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 esta es extremadamente esta es extremadamente antigua esta es extremadamente antigua porque yo antes del canal acuerdo que estaba rapado él estaba más más como que normal puede ser como que super inicios esta es muy antigua esta foto si 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 este tú fuiste el primer personaje recurrente pero hay varios saben que fue de ellos de manzano con de leche si todavía obviamente están ahí si hacemos algo vamos a volver cuando volvemos acá hay una información que nosotros la repetimos bien seguido pero la gente no sabe y es que somos familia todos somos familia somos familia ellos son mis tíos sí el marciano también mi mamá el primo de ellos claro no es familia de familia de sangre sangre nos vemos en navidad y el marciano de leche también es sobrino nuestro sobrino pero por el lado de mamá y siempre lo veo al marciano de leche sí siempre va a la casa a visitar y es gracioso porque tenemos incluso una prima cosa prima mía sobrina de ellos que es prima de ese primo por el otro lado este Romy yo le digo la sobrina doble porque viene por dos lados la sobrina doble claro el que sí no es familia es el pelado pero el pelado bueno ahorita el pelado ya está pues ya familia tres hijos pero igual mantenemos contacto y él me ha dicho creo que hablé con él a inicios del año o no en mi cumpleaños hablé con él en julio en mi cumpleaños y me dijo si sacan algo me avisen me avisen o sea todo el crudo está dispuesto sí está dispuesto es que siempre chévere esos momentos recordar entonces queda pues un poco que quieres todavía seguir haciendo un poquito entonces él está ahí disponible era divertido era divertido me daría curiosidad o sea si alguien llegara a la expulsión de la plata no sé qué tanto disfrutarían hacerlo por dinero la verdad viendo cómo es la mentalidad porque es otro ritmo no sé es que bueno si nos dejan hacer nuestra idea y nos dan tiempo el problema es que cuando te dan una plata te van a decir una fecha ese es el lo fregado no pero pero o sea si esa plata nos va a ayudar a invertir en la producción y que tengamos algo mejor o sea va a ganar pero pero sí pregunto a Harcord estarían dispuestos a dejar su chamba por un contrato así de X años mi chamba no la puedo dejar porque mi chamba yo la chameo cuando me da la gana o sea yo como soy psicólogo yo agarro y manejo mis horarios tengo mis pacientes y tengo uno más temprano más tarde y ya me yo me organizo o sea yo puedo grabar todo un día y en la noche atiendo ¿me entiendes? o sea yo no tengo un contrato una empresa entonces yo la mantengo igual o sea a mí no me hay problema no sé a por mí sí sería un poco problemático porque yo sí este no sé ya estoy chameando ya como 5 años en la empresa casi 6 entonces no sé ya como que escalé pues ¿no? ya dejarlo sería un poco sí no no pero o sea el caso de Johan Johan o sea ha ido como dice escalando ya tiene una reputación ya tiene un un puesto que la gente ya sabe que existe claro en mi caso yo tengo empresas yo solamente me dedico a mis negocios y lo que más me gusta a mí siempre ha sido contar historias entonces o sea hacer historias contar historias ser parte de las historias y coinciden pues ¿no? o sea tengo un estudio de animación con un pata y aparte podría ser estúpido obviamente claro ok ok sí sí esa es la última es el último ¿por qué nació esa idea de hacerlo y por qué o sea realmente terminó ahí o sea porque ese fue el último video a ver ¿por qué nació esa idea? bueno es fácil decirlo porque el hype del momento no aparte del hype es porque bueno bueno claro hype de Perú llegó al mundial alto la vaina y nosotros siempre nos ha gustado coleccionar álbumes en este no llegó sí llegó ¿no? sí ese fue cuando llegó claro pero pero esto viene desde o sea estos videos de álbum llenando álbumes vienen desde varios años atrás o sea este pegó pero la idea viene de antes había habían álbumes de Dragon Ball de otros de otros años de fútbol también y bueno este pues ¿no? este ya la rompió porque era Perú pues también claro sí la idea llega de nostalgia pues sí sí oler la figurita y porque eso fue el último porque eso fue el último o sea viendo que fue bien ¿cómo fue? es que es que ya el canal ya lo estábamos dejando porque estábamos trabajando y llegó el Perú al Mundial y dijimos tenemos que hacer algo tenemos que hacer un video sí sí entonces volvimos a rearmar las cosas para hacer un video pero en verdad ya estábamos de salida porque ya estábamos trabajando entonces es más íbamos a sacar un video hace poco es más sí íbamos a sacar Karini dos pues no sé si llegaba a Perú pero no llegó pero no llegó eso hubiera sido el último la gente se quedó sin eso sí sí estábamos ya lo teníamos pensado si hubiera llegado no y la idea viene de nostalgia como te digo yo de pequeño Johan también coleccionábamos pues este las figuritas de esto y lo otro olíamos los paquetones pegábamos así los caballeros zodiaco pucha hace cuántos álbumes entonces de ahí viene esa idea pucha hay que disfrutar tú tienes álbumes tenemos los álbumes antiguos tengo un montón tengo un montón de industria de eso en YouTube o sea de llenar abrir el paquete ese es otro universo si hay una anécdota graciosa en ese video este oye verdad ah no el gordo no estaba no en otro video no en ese tiene una súper anécdota contigo a ti te te atraparon pues la te atrapó el gobierno no pero ese es un tema que mejor no es contarlo mejor no contemos si es contarlo tenemos que contarlo tenemos que es el nuevo peligroso ya pasaron 5 años ya pasaron ya pasaron nada cuéntale es que hubo un tema con con Panini pues porque Panini y la decían que ¿cómo se llama esto? ¿cómo le llaman esto? cuando haces difamación o algo no sé qué publicidad engañosa como malogrando una porque estás dándole mejor a la otra empresa que no sé qué porque al otro lo llamaban como se llama claro porque es el álbum entre reyes pero al otro le ponen un apodo entonces Panini empezó a acusar de que nos han pagado que toque el otro y nos lo demandaron nos demandaron al canal a nosotros dos y a Yochan lo agarraron a mí me dijeron tienes que venir in the cop y hablar que por qué has hecho esto que no sé qué y yo qué hablas qué hablas y nosotros lo hemos hecho porque nos vacila pues ¿no? nos hacemos como parodia es que en esa época creo que no es que también 10 millones lo han visto sí pues entonces ya saltó como un foco pues ¿no? entonces querían multarnos que no sé qué por este por esa vaina del difamación que no sé qué estábamos estresados entonces estábamos palteados pues no hay ni plata no hay plata que no van a gastar mandar una denuncia y una multa inmensa eran no sé cuántos UITs un culo era y tú lo veías y era como mierda entonces decías ¿cómo hacemos? entonces bueno pues con un abogado todo tuve que ir in the cop y hablar que el video ha sido por diversión que no pasa nada que no sé qué y al final tenía cinco cámaras que me estaban grabando mientras hablaba y nada pues ya no pasó nada pues porque se dieron cuenta que nosotros somos idiotas pues habrán visto los videos habrán visto todos los videos del canal claro habrán dicho estos idiotas tienes que mostrar el video tortugas niñas y ya eso es lo que él hizo o sea dice que lo sentaron con un montón de cámaras y un montón de gente que lo miraba y le preguntaban y le preguntaban y él decía no es que yo hago videos por internet no es que me empezaron a ver los videos y dijeron estos son unos cojones ¿y por qué te llamaron a ti? no sé a mí me llamaron no sé por qué porque llamaban a uno de los dos claro llamaban a uno del te llamaron a ti no está equivocado este es el número me asusté porque me llegó una carta que decía que no sé qué la multa entonces me parté pues ya bueno tuve que ir todo y hablé y ya al final parece que claro como te digo ya lo dejaron ahí ¿no? pero fue todo un tema pues ya eso como que nos partió un poquito ¿y en todo esto sus papás? también la parteaba mi vieja obviamente es que no es cualquier cosa era Karini pues ¿no? pues oye Karini claro querían sacar un poquito de platito míralos que loco claro ¿los habrá visto? habrá dicho me hace un youtuber se habrá tenido un culo de plata de lejos ¿qué tal? en ese momento también salían unos cosas en el periódico que decían Mox gana 10 millones de dólares al año y es como fue la moda me acuerdo que hubo un momento 2012-2013 que se puso muy en moda estas aplicaciones que veían el crecimiento de un canal y decían no, este canal hace estimadamente tantos millones de dólares obvio en Estados Unidos o sea se basaban en los Estados Unidos y aparte en los Estados Unidos ya estaban mal entonces era una cosa imagínate más estimaciones nada que ver claro, sí la otra vez vimos con el pelado una pero que ve webs de ganancias por publicidad que ponen dentro de webs hay unos números pero absurdos sí, sí, sí actualmente como dicen tienen chambas digamos de adultos de personas normales ¿qué se dedican cada uno? ni tanto no es normal mi chamba yo hago bueno, tú ya justo hablamos de lo de animación para niños y ahí yo me dedico a dirigir películas animadas o series pero personajes los movimientos yo me dedico a supervisar y ver que todos los movimientos de los personajes estén bien animo a los personajes así como por ejemplo Toy Story que ves los muñequitos 3D que se mueven ya esa es mi chamba a ver que se muevan y queden chéveres ok sí, es una vaina chévere ¿algún proyecto así conocido que haya estado? ah, Angry Birds también una serie de Netflix que se llama Tainá pero no es muy conocida y ahora está entrando uno que es ¿cómo se llama? Baby Shark ¿habéis escuchado la canción? claro nosotros animamos hemos animado una parte de eso también pensaría que la mayoría de Netflix son de fuera sí, son empresas de fuera los videos más vistos del top 10 de YouTube pero Johan también animada en las primeras pelis animadas del Perú ah, la malaza la de Lars esa película salió y nadie la vio creo está mal está como supervisor pues de animación ya está director entonces sí, ha hecho cosas que salen en Netflix sale su nombre ahí sí, sí algún día me gustaría hacer las tortugas niñas me encantaría hacer esa barbota no la he visto todavía la estoy esperando todavía para verla todavía no la he visto bueno, yo yo soy psicólogo yo trabajo bueno, con mis consultas personales terapia humanista no, psicoterapeuta hago psicoterapia y bueno casi todo online antes lo hacía presencial pero ahora ya con todo ha cambiado ya todos prefieren online y aparte pues me abre puertas para hacer la obra que tuvieras sí, para personas de otros países también no, tengo pacientes de Estados Unidos tengo pacientes de España tengo pacientes de por aquí por allá entonces ayuda también y es más cómodo porque hay gente que también viene muy lejos y venir al consultorio y tanta cosa y al final dije ya fuera consultorio lo despaché no, pero este también te ahorras el alquiler no, lo tenía en mi casa tengo un cuarto con entrada pero ya para qué todo online es mejor y en eso ando con los pacientes tratando de ayudar a que estén más tranquilos tú Mario yo con un pata uso un estudio de animación que se llama Star Tunes y hacemos tenemos unas pelis que estamos haciendo y aparte tenemos una serie que también estamos terminando y hacemos publicidad ¿no? así entre las cosas como chéveres hemos hecho publicidad para Marvel estamos haciendo videoclips para gente de afuera también chévere ¿se considerarían que ahorita con lo que hacen son más felices si estuvieran haciendo contenido o con lo que están haciendo ahorita? es diferente yo creo porque o sea yo me siento más tranquilo obviamente claro sin denuncias sin denuncias ya no estoy ajustando contando los soles pues ¿no? claro pero antes era como que era no sé hasta ahora me vacilaba demasiado porque estaba bueno con gente que quiero un montón mi familia pues ¿no? y mis patas haciendo un video y era siempre un caer risa siempre ha sido un caer risa en la chamba puta a veces iba a ser un poco monótono me aburre y ahora bueno ves los videos y te caes la risa entonces es como que te queda algo de recuerdo y no sé o sea es como que de hecho estoy más feliz pero bueno antes estaba más feliz pero ahora estoy más tranquilo y estoy feliz porque estoy tranquilo es como que es diferente claro o sea es raro es raro yo por otro lado sí los videos es un vacilón es súper divertido y te gustan los comentarios y la interacción con la gente y todo y de hecho que me da bastante satisfacción ver a la gente que se ríe alegrarle los días hay comentarios bien bonitos que me han mandado diciéndome pucha no sé yo estoy en un mal momento y he visto tus videos y me han alegrado el día he pasado por tales cosas el duelo de una persona y con tus videos nos hemos levantado y esos son los comentarios que me llenan a mí que me han hecho sentir muy bien que me han hecho decir pucha ¿sabes qué? estos los videos por más que nos portemos como unos retrasados mentales ¿no? este está dando está haciendo algo está sirviendo de algo para la gente ¿no? entonces me daba ese alivio de que estoy haciendo algo bien ¿no? y bueno la psicología es lo mismo la psicología también me da lo mismo pero me da más tranquilidad más tranquilidad porque siento que yo las personas las veo cambiar o sea paciente que entra paciente que sale más feliz más tranquilo y y hasta ahora no y espero que nunca haya no ha habido ningún ningún paciente que he tenido que ha ido a peores sino siempre ha mejorado y han crecido tienes el feedback directo ¿no? porque sí sí claro entonces siento que hago cambios ¿no? o sea a ellos y a sus futuras generaciones porque estas personas pues mejoran están más tranquilas y eso lo van a impregnar lo van a sembrar de repente sus futuros hijos o amigos que pasan ¿no? entonces es como un siento que de repente estoy llegando a más porque es un poco más directo de repente no es tanto alegría no es tanto pasarla bien sino también es un aprendizaje entonces al final me da más tranquilidad todavía porque siento que hago las cosas bien ¿no? que estoy haciendo las cosas bien que es lo que debo estar haciendo pero no estaría mal también hacer los videos o sea las dos cosas serían pagadas hablando de eso también o sea hicimos varias amistades bravasas justamente por esa sensación y esos sentimientos que le generábamos a la gente o sea por ejemplo ustedes conocen a Diego Bronsten claro que trabaja con ustedes Diego yo lo conocí en un cumpleaños y él era el fan número uno de los videos y no me dejaba hablar y dije oíste patas y terminamos haciendo patas ¿no? Charlie Parra nos repetía reiteradas veces que que él todo el tiempo que estaba de gira ahí fuera del Perú lo que lo hacía volver a o sea lo que le quitaba como el extrañar el Perú era ver los videos y nosotros no teníamos ni idea pues hasta que pronto un día nos conocimos y nos dijo esa vaina y fue como ah wow el chiste que hacían de Charlie Parra es de antes de que lo conocieran era así de antes creo no con él fue con él fue con él después claro después sí y nos conocimos también pero él tiene unos chistes unos chistes antiguos que viene de la época bueno que él tocaba con la gente y que también viene Mandy Mutante que también dice lo mismo es como una onda que se quedaba por ahí hay cosas que hay mucha conexión porque él era un amigo con Mandy y era como que bacán con Charlie Charlie ¿no? sí ¿te has hablado con Charlie hace poco? sí sí he hablado con Charlie sí también está en contacto él con Charlie Charlie es muy buena persona es bien chévere hablamos con él los primeros ¿no? digital digital sí hay que traerle de nuevo pero no él capo es Charlie capo qué bestia cómo ha sabido meter lo que le gusta en mira si era difícil crecer así en la época que ustedes dicen imagínate tocando guitarras yuca yuca sí sí difícil hoy en día algún colaborador les ha escrito en plan oye no quiere salir en un vídeo o no quiere salir en un stream por ahí hay un mensajito algo de vez en cuando a mí yo estoy medio metido en un stream yo a veces streameo pero pero streameo también por la misma razón que hacía videos antes para no guardarlos en mi computadora o sea para guardar mis gameplays en Twitch ¿me entiendes? ¿no? entonces no propandeo nada nadie me ve dos personas creo pero por ahí a veces me dicen llega uno hoy y no quiere desaparecer o a veces el mismo Andy como que entre un toque y conversa conmigo a veces ha aparecido en cosas con Andy con Andy o con Mox también a mí a mí no a mí no me han escrito la verdad para colaborativos pero siempre está la gente que para escribiendo cuando regresan los videos cuando regresan quiero mil polos nadie ha escrito quiero mil polos pero ya quisiéramos compre mil polos pero sí siempre están ahí la gente a vender todos los polos que no existe ya no hay polos gente ya no hay polos yo a veces tengo que dar charlas oficiales para el Ministerio de Cultura así que horrible y entra gente y entra gente entra gente en los comentarios y decir ¿y cuándo vuelven los videos con Johan y Keogh? siempre ¿se han peleado o no se han peleado? estoy hablando de financiamiento de cine estoy hablando de producción ejecutiva no sé qué no sé cuán no mira Felipe tenés los comentarios si no es mitad de la charla uno de los hueones te dice eso disculpa cuando regresan los videos se me da cuenta que siempre es la pelea es como que se han peleado es que a la gente le gusta el drama es que como tú dices mucha gente no sabe el insight o no lo ha captado de que son familia claro mira no estos se habrán mechado ya fue por eso se sepan como los videos ha pasado mucho en muchos canales también pero la gente creía que nos odiaba sí la gente cree lo que ve en la tele eran niños también entonces ellos creían que nos odiaban pasamos los adultos tenemos amigos actores en novelas ¿sabes? es que se me ocurre porque has matado a tal claro ¿qué es una novela hermano? ¿cómo que has matado a tal personaje? claro es más cuando al pelado le cayó un balazo me acuerdo de un capítulo que está corriendo el pelado y lo balean la gente pensaba que se había muerto ¿de verdad se ha muerto el pelado? no ya le mandaban videos así llorando no sé hasta que ya demasiado pero no pues nunca dijimos se había muerto o sea que no sabe todavía no sabe no sabe no se sabe no se sabe solo le cayó solo le cayó un balazo en el lugar donde estaba el corazón claro solamente pero no se sabe no está confirmada no está confirmada nadie sabe que tiene su tam de Pikachu que me parró la bola claro ¿quién sabe? no está calado 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 pero me acuerdo una vez que nos pasó que estábamos en la playa en esa época o sea eran directamente las actividades de líder tal día hay que grabar tal día vamos a la playa tal día vamos y era todo el día parábamos juntos todos los días y me acuerdo que a veces estábamos en la playa y venía alguien y decían Johan ¿qué? una foto yo estaba por otro lado pues comprando muy helado pues todo gordo y de pronto volvía y aparecía atrás de los chibolos como que ah un chibolo decían y los chibolos decían ellos decían oh está el gordo no uno se mataba a uno pensando que los iba a matar claro a mí me ha pasado que en un restaurante o algo estaba con Mario y nos separamos un toque entonces se me acerca y dice no concha su madre y como que así con miedo ¿qué va a pasar en el restaurante ahorita? de la fechada de la fechada de la fechada la madre sí cámbeme de pantalla era muy real pues era muy real muy real bueno ahora vamos a pasar ahora sí ¿qué es eso? es crear práctico es la sección está en la nueva caja que nos han hecho saco esto a ver ¿dónde? esto mueve acá déjala se van volando pesa menos lo que parece a ver mueven la pasita no me tapen el logo por acá acá ahí está bien abranla por favor aquí yo creo mejor ahí está ahí abranla es una caja con actividades con actividades no entren a ciegas porque se pueden hacer daño así mira cuando metan la mano ¿qué? hay un cuchillazo vamos a pelear no sé hay varias cosas no hay varias hay dos vamos a jugar a matas, casas, coges a su madre voy a elegir voy a darle tres personajes ¿y por qué tenemos que tener esto? es simbólico es simbólico voy a ponerle tres personajes entre los tres tienen que decidir a quién se cogen a quién matan entre los tres la primera fácil es Andy Zayn Mox y Roberto Arteagas ¿a quién matan? ¿con quién se casan? ¿cada uno? ¿a quién se cojan? en grupo o decían ¿quién creen que...? cada uno decide en grupo porque si lo hacemos cada uno vamos a ver demasiado sí, ya en grupo aquí eran Andy, Mox ¿y quién más? y Roberto Arteagas Robertito el niño Robertito era menor de A claro por eso le decíamos el niño Robertito el niño Robertito que esa foto está chivolazo era chivolo creo que era 16, 17 cuando lo decíamos todo tatuado todo viejo ya también cada uno un grupo yo qué pienso yo pienso que debería ser que me lo cacho al Andy yo me lo cacho al Andy me caso con el Mox y al Roberto lamentablemente este joven morirá sí, sí, está bien morirá todo yo creo que yo creo que Mox ya está ratificado lo mismo hemos pisado lo mismo lo mismo me caso con el Mox para correr ahora con él nos vamos a Hawaii a viajar con el mundo una de miel Gerardo Daffo y Bruno Acme mira yo creo que ahora antes era mío todo raro en esa época no? estás tan jodida yo creo a ver está difícil está difícil me caso con la Fonseca creo que es como el más serio el más serio puede ser sí está complicada está jodido es que Bruno es joven pata lo mañamos hace tiempo no quiero matar a ninguno pero ninguno pero sí me da curiosidad o sea como cacha Gerardo es un es un hueso nunca en mi vida había conocido a alguien tan flaco como Gerardo no podía creer lo que yo veía cada vez que lo veía decía no por qué que sea tan flaco ya acordó un poquito un poquito no sé no sé pero sí ahí estoy con la duda no sé a ver tú y Ojan que yo hable si allá Ken y yo ya fuimos full on full on homo bueno los tres me caen super bien pero sí creo que la de la Fonseca puede ser difícil ¿se puede pasar? no sé yo creo que Gerardo Gerardo ya está para morir ¿no? o sea yo lo mato ya de frente los tres me caen super bien pero Gerardo ya ya está calaverito así que ya para el cofre yo me llevo bien con Bruno y con todos yo me llevo bastante bien con Bruno yo creo que me casaría con el Bruno ¿ah sí? sí yo creo que sí yo me llevo bien y está soltera hace tiempo también lo vendiste lo vendiste sí esto está fuerte ya perdió ya a Fonseca se lo cachan puede ser ya está difícil está separado Kike Marciano de Leche o el pelado a su madre madre puta madre ya Johan tú yo creo que no sé a este qué difícil que te caches el pelado estás cagado no te mata para esto tienen que tienen que saber que el pelado es un hombre de negocios exitoso ese es el background story que le diría que te casas con el pelado te casas con el pelado puta le da pena matar a Kike porque tienes un recurso de hamburguesas infinito pero puta no sé el marciano creo que te cachas al marciano el marciano es familia claro pero así el marciano es familia no puedes matarlo no puedes matar entre primos no pasa nada o una boda te aprecia de incesto un poquito de Demonstrum no puedes matarlo el marciano es familia tú te lo cachas Johan a tu familia prefiero matarlo no lo vas a matar ¿y por qué no te casas con él? no porque el pelado le da seguridad le da seguridad el marciano no da seguridad ni caga ni caga ¿qué tal? marciano en Talagüedas el Capitán América ya Thor o Iron Man porque todos tienen que ser hombres para no romperse para no apuntar en alguien pero ahí está bien estamos cinco hombres hablando de eso está bien sí está bien ¿cuál era? Thor Capitán y Iron Man y Iron Man Marvel sabe bastante sobre eso a ver es que el Capitán le encantan las barras el Capitán América y Iron Man ya están hechos para que se mueran entonces cualquiera de esos te puedes matar ahora Iron Man te puedes casar con él pero nunca no vas a tener una relación con él entonces tú te casas tienes acceso a la plata y la verdad no tienes que lidiar con él porque va a estar por su lado el Capitán América eres trufeo te encanta la lógica le dices Capitán oye ya compadre ya tienes 200 años y lo mata ya lo mata ya es torpe no tienes que explicar nada es torpe está rico está rico esa esa está buena lógica buena lógica te quedas estable está bien un Protoss un Ser o un Terran wow a su madre a su madre bueno obviamente yo 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 me cacho un Terran de hecho porque es humano claro no pues te imaginas un marciano que te mato mato un Ser mato un Ser obviamente porque el Ser me va a matar y el Protoss una relación espiritual te iluminan te iluminan y aparte de eso vos tenés una nave espacial alucinante te vas con la colonia de los Protoss si si te casas con los Protoss te cachas un Protoss no pues te casas te casas privar la experiencia sexual de cacharte una extraterrestre claro no sé no porque si te estás casando con el Protoss ya un día le dices oh es para probar pero con el Ser pues no 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 estás cachando muchos a la vez todas las espinas que hay que tener esa cosa si aparte el Ser que era acá aparte en Terran no especifica si es hombre o mujer pues bueno el Terran pues en Terran puede ser si puede ser la Terran si pues habían médicos médicos Terran eran mujeres si 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 guapas las médicas Terran en los píxeles estamos hablando de un juego que tiene 512 guapas las médicas terran guapas ahí los 4 cuadrados está pixelado los 16 píxeles que hay guapas para eso o sea ellos eran casters Starcraft fíjense como antiguos fíjense como por eso vimos como son las médicas Terran vimos un montón que empezaban con ustedes jugando el terremoto 5 minutos de Starcraft y ahí el terremoto es más un montón de gente conoció el canal por el terremoto por el video porque nosotros lo que hacíamos era cada vez que había un temblor así sea madrugada teníamos nuestra imagen ahí para compartir ya el link teníamos entonces cada vez que había el temblor ¡ah! ¡compartir el link! y se veía el abuelo gritando ¡concha de su madre! ¡sáqueme! temblor temblor decía y pues a la gente lo compartía como mierda y ahí se volvió conocido también el canal con eso que loco no sabía que se había sido uno de los starting points jugábamos bastante ya no antes sí es muy estresante se me aleataba Kevin y Kevin no me acuerdo cómo se llama esa estrategia que es que le construyes las barracas en la cara el otro pata el proxy proxy barracas y me acuerdo que terminó la partida y el pata le escribe un DM a Kevin espero espero que te mueras te odio con toda mi alma eres el peor jugador que he visto en mi vida o sea que jugaban bien pero jugábamos muy bien ¿hace cuánto no tocan StarCast? después castearlo cuando salió el tercer juego ya no se jugó ese juego no ya no lo jugamos pero casteamos el StarCast 2 y yo creo que el castear fue un poco estresante o por decir tan estresante que como que perdimos la gracia del juego porque cuando ya algo que es tu hobby por lo menos me pasó a mí es tu vacilón tu diversión tienes que analizarlo tanto de saber la unidad cuánto vida tiene cuánto daño hace la resistencia si tienes que estar casteando y se vuelve un trabajo ya al final como haces un burnout te quemaste entonces ya StarCast ya no lo quería ver entonces empecé a jugar otros juegos y se perdió hablando un poco de futuro qué metas les lograría les gustaría lograr ahora en un futuro cercano lejano profesionalmente la vida que tendrían así como ahorita me gustaría lograr esto bueno por ejemplo yo me he comprometido recientemente es bacán entonces bueno pues ahí armar claro entonces para mí ese es una eso ya no es necesario para mí eso es algo en lo que bueno voy a invertir un montón de cariño y tiempo pues no porque quiero pues ahí con mi pareja que es Gabriela llegar a algo bien bonito pues no eso quiero lograr algo bien chévere en eso yo la verdad quisiera poder ayudar a más gente en un momento me planteé un ONG para ayudar a más personas pero también poder ampliar horizontes para poder atender más pero un ONG si se me ha cruzado por la cabeza ya sea para personas o de repente para animales y eso yo bueno a mí siempre me ha gustado mucho esto de contar historias entonces tengo una peli que quiero hacer ahí estoy viendo si se financia o no se financia y bueno lo que me gustaría es que las cosas a las que ahorita estoy dedicándome salgan bien me gustaría que el estudio de animación le vaya súper bien que tengamos que podamos hacer una de las pelis que tenemos a bien proyecto bueno viendo lo de Apple y lo de Cemento Sol yo siento que ahorita las pocas empresas que estamos estamos como como carreando como remando un montón y abriendo un poquito la industria nosotros somos medio nuevos la verdad tenemos menos de dos años pero ya como que hemos entrado en los mercados y chévere pero siento que al menos desde niño lo que siempre he querido es esto contar historias y yo siento que la mejor educación es a través del entretenimiento o sea los niños no importa si no importa si eres del Markham o si eres de un colegio público lo más probable es que hayas visto Dragon Ball y Dragon Ball te enseña valores te enseña X cosas entonces para mí eso es lo que quiero es poder transmitir y enseñar y esas cosas en un corto plazo espero pronto a través de películas y más series y más cosas que estamos haciendo porque siento que es el mejor lugar para cultivar las generaciones yo siento que he aprendido un montón y tenemos un montón en común con los amigos por eso como las cosas innecesarias 151 Pokémon de todas maneras te lo sabes pero no te sabes los departamentos que ocupan espacio que no debería no pagar pero es por el entretenimiento pero es por el entretenimiento el entretenimiento es todo para mí y para el mundo creo entonces los 150 eran los departamentos nunca con ataques que aprenden yo todavía me sé los stats de los Pokémon de memoria los stats los ataques y las habilidades entonces si tú puedes ingresar conocimiento a los niños a través de entretenimiento y valores eso yo creo que es Tomás Wakan y es lo que quiero hacer y retomarían la creación de contenido de alguna otra forma no per se como WTF Films sino por ejemplo sobre animación pero perdón que empiece yo pero o sea si se dan cuenta a lo largo de todo el tiempo o sea se han hecho un poco de seguimiento igual de cierta manera nos hemos mantenido vigentes ¿no? un poquito tenemos nuestro guista ¿no? Keren es un gruida esto es más canta y vienen los pájaros a su mano yo rescato aves también entonces cada uno está vigente pues de una manera hacemos nuestras cosas tenemos nuestras redes sociales todavía interactuamos subimos contenido bueno un contenido oye me levanté voy al baño pero bueno es un contenido al final de cuentas pero ahí estamos ¿no? si nos buscan estamos ahí pero yo creo que al final para responder tu pregunta yo creo que cada uno lo que busca es tranquilidad ¿no? y la tranquilidad pues a uno la va a encontrar haciendo lo que a uno le gusta o lo hace sentir bien ¿no? si a Johan pues es tener toda esta vida casarse tranquilo estar compartir es su tranquilidad ¿no? creo que todos buscamos al final de cuentas tranquilidad todos todos en general pero encontrarla es difícil a veces por todo el mundo como está ¿no? a veces hay mucho hay mucha envidia competencia pero bueno si tú haces las cosas que quieres de corazón y con buena actitud y tranquilo llegas no sé o sea esta presión quizás de oye regresen oye cuando salgo un video ¿no? o sea de alguna manera u otra afecta y fastidia y jode un poquito ¿no? para que no jodas ¿no? para que no jodas pero ya me voy a casar ya o sea no o sea vas a ver como subo mi story una vez a la semana y ahí estoy bien es que estamos tranquilos pues o sea llegas a un punto donde ya estás tranqui estás viviéndola feliz haciendo tus cosas y eso está bien creo que eso es lo que todo el mundo busca ¿no? el tema es la estabilidad pues trae la tranquilidad ¿no? igual creo que o sea al menos yo me siento muy agradecido con la ventana que tuvimos ¿no? el espacio que tuvimos porque nos ha abierto un montón de puertas a cada uno ¿no? a Johan siempre ha estado en un currículum infinito en todo lo que ha editado todos los efectos que tiene ahora es director de animación en una empresa bravaza algo sirvió te ha ayudado bastante a mí no me ha abierto muchas puertas porque a mí se asustan al revés le ha cerrado un culo igual tienes el camino en el sentido de que o sea no recuerdo que a veces avisabas claro avisabas hoy por si acaso hoy terapias y la gente te iba ¿no? no o sea lo que me abre el camino es que saben que no he sido una mala persona o sea hago las cosas porque amo hacer las cosas ¿entiendes? esa es la idea estar tranquilo y haz lo que tú quieres hacer te dé o no te dé mucho pero si lo tuyo y por lo menos a mí me da también el beneficio de que sé que ayudo claro ¿no? y también a los pájaros o a lo que venga ¿no? entonces eso también a veces paga también hasta más que la propia moneda claro ¿no? entonces eso te da la tranquilidad que dices bueno estoy bien estoy chévere pero ahí también hay una bomba hay una bomba que tenemos que soltar con esa pregunta queremos que nos dejen en paz para que no jodan para que no jodan no vamos a regresar nunca no sí hemos estado hablando con el gordo con Keo y vamos a hacer unos cuantos videitos así como que para para darle un buen cierre pues a a la historia que hemos estado haciendo en el canal que es una saga que ya tiene un montón de historia vamos a hacer nuevos videos esa es la bomba para cerrar el canal pero con una producción vamos a va a demorar va a demorar pero vamos a va a ir lo más ambicioso que se ha hecho y eso que en general los videos eran bien ambiciosos nos íbamos lejísimos a grabar teníamos todo teníamos todo el equipo el cerro hay el cerro hemos estado conversando ya tenemos las ideas ya tenemos los capítulos todo y bueno vamos a volver a subir vamos a volver a subir capítulos como para cerrar la historia ya tenemos más o menos el número de episodios y la historia pero va a ser el cierre o sea no va a ser un capitulito de 5000 no no será una película yo más lo llevo porque de repente le van increíble y revientan y les entra el bichito nuevo o podría ser depende también del apoyo depende del apoyo pero lo que hemos pensado es como agradecimiento a las personas que tanto nos han querido nos han dado tanto amor y hasta el día de hoy me reconocen y me dicen cuánto hemos sido para ellos no me parece indicado y correcto dejarlos con la historia a la mitad claro pues queremos cerrarla pues o cuando te cancelan en una serie exacto es horrible y para cómo la acabaron con un click hacker como para seguirla y nunca la sigue entonces ya ya hemos planeado acabarla y de ahí ver cómo van las cosas si va bien puede que sigamos si no la dejamos ahí y bien porque tiene un final la otra es entra un personaje nuevo y le hacen el spin-off y usted dirige lo gracioso es que ya tenemos como mil años antes éramos machi bolos las peleas nos dábamos durísimos a veces a veces fallaba uno ahora te apuesto cualquier cosa que damos espalda no pero yo me acuerdo que esos días cuando grabábamos el siguiente día no podías ni caminar y mollas tu cuello así por los golpes hasta que no podías mover la cabeza estabas así el siguiente día ahora no sé cómo será no, con dobles no, no, jamás así mismo que Antonio sea mi doble es un gocho palazo doble palazo que Antonio va de Kevin así claro es un afro gigante pero si esa es la noticia esa es la noticia que sí va a haber y lo bueno es que bueno va a ser o sea tendrían que esperarnos la verdad la gente no va a ser mañana ni en un medio o sea estamos hablando un promedio del próximo año no, no ya estamos terminando el año sería para el 2025 fácil o sea es que estamos hablando de una producción en serio sí o sea no ir al parque a grabar no o sea no hacer una peli pero algo así sí se podría hacer una película una guasi estoy emocionado más o menos es que si los partes y te das cuenta en videos de 15 minutos la idea es que todos unidos sea la película pero te las demos así como capítulos claro tienen que haber cameos y estamos pensando si todos a la vez o uno por uno estilo Netflix todo diferente eso puede ser entonces por eso va a demorar pero que viene viene claro ya está ya está en camino ok para ya acabar tenemos nuestra última sección que ahora se llama Ping Pong lo hemos acabado Spirron era muy ñoño nos dimos cuenta Spirron ahora es Ping Pong básicamente me voy a preguntarles algo su madre y ustedes tienen que responder lo primero que les venga a la mente respecto a la pregunta ok lo ideal como son tres vamos a hacerlo o sea le digo la pregunta y ustedes dicen uno por uno su respuesta tienes tu orden ¿no? plim 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 Johan que vos pero a mí me haces otra palabra que a él otra pregunta es la misma pregunta ya va a funcionar ping pong con comienza así si si yo sé tranquilo este es ping pong con ¿cómo es? yo sabía dice ping pong con y ellos dicen su nombre cada uno ah ok ah ya como en tiktok esto es ping pong con Johan Kebo que gordo con chas Mario con chasumario ok juego favorito uy es difícil rápido rápido Pokémon ya Mario RPG Rast 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 dice primera consola Nintendo si Super Nintendo NES NES primer juego uy Mario World Mario World si pues Mario World Mario y Duck Hunt película favorita de más demasiadas películas veo todos los días una película creo una así que tenga favorita ahorita que se tenga en la mente ahorita uy ah ya este la noche del demonio la saga de puta madre te gusta el terror la insidios esa no ah insidios sí insidios sí lo que colapsó Dark Skies ah bueno mi favoritaza es Big Fish y ahora último está entrando en el ranking la última de Tortugas Ninja muy bueno tengo opiniones así según yo es mejor que Oppenheimer polémico polémico Marvel o DC Marvel es la primera vez que alguien se así seco yo creo que es que estoy pensando en la parte live action y la parte animación son dos cosas muy diferentes claro en animación te digo DC en live action Marvel aunque está medio cagado últimamente yo a mí yo crecí leyendo DC porque mi abuelo tenía infinitos cómics de Superman y Liga de la Justicia entonces siempre he sido así como súper fanático pero el live action que salió de Marvel o sea yo he llorado increíble ahora ya no como dice Kevin ya no vale la pena guantán no sopa en el chifa ¿qué cosa? guantán guantán no sopa guantán guantán sopa pues enfermo no depende si estás enfermito pues tu sopita guantán siempre sopa guantán si no que se te go que sopa que da calor que te sudando sopa hermano ¿qué pasa? guantán guantán a mí me gusta el guantán porque no lo agarro porque es más es más cantidad tu chifita ah bueno ese está bueno el guantán lo puedes pedir como en grupo media docena una guada así la sopa es tu sopa el guantán comes el arroz chafo claro a mí me encanta agarrar como cuchara pero la sopa viene con guantanes pero aguado pero aguado pero aguado esta pedazo esto lo pelean ya no hay película por nuestra culpa pecho o pierna eh pecho pierna pecho 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 la alita la alita es buena esa pelalita personaje favorito de cualquier cosa cómics películas series es un personaje este goku fácil goku kokun kokun no le ha ganado kokun llame chavo llame puta la madre quisiera que pelee ah no pero puta preferido ver a skrillin nadie no lo sabe si skrillin yancha verdad yancha por qué puta no es que es un humano pero es un pendejísimo claro claro el mío es luffy ahora y scott billinim siempre está ahí ah scott billinim también que canción podría que otro personaje preferido yo sé yo sé quién yo sé qué va a decir a ver triput guybrush también guybrush el de monkey island bueno se me dio el nombre ahorita pero el de redemption 2 también el vaquero artur artur morgan uff madre esos personajes qué canción podrías escuchar cien veces seguidas puta no sé cualquiera de videojuegos relajantes no sé baño kazooie el opening drama ball z si baño kazooie el gel la cualquiera claro eso está bueno si se dan de viaje qué preferiría la playa o turismo conocer playa totalmente playa creo sí playa a mí me gusta playa pero sin tiburones pero me gusta ir a lugares y no hacer turismo sino vivir la vida del local eso es lo que me gusta el turismo como que no me gusta tanto es horrible el turismo están apurando para que el bus que bus guía y si llegas y no puedes ver nada poco esta plata cerveza o trago puta no sé agua puede ser gaseosa gaseosa yo preferiría gaseosa yo preferiría gaseosa yo depende del humor depende del momento es que la gaseosa sabe más rico que el trago qué coleccionan puta juegos de super nintendo físicos sí cartuchos jugadas antiguas pájaros colecciono aves colecciono aves o sea no las colecciono pero colecciono el conocimiento de cómo cómo criar a cada una o sea por ejemplo un azulejo el cremita junior era azul aprendí cómo cuidarlo ahora tengo un chisco he tenido también un botón de oro entonces como que hay un juego de mesa que se llama wingspan y colecciono aves o sea como que por mi celular veo una ave y marco como pokemon veo otra ave y la marco como un ornitolo sí es ornitolo entonces tengo ya he visto como 62 especies acá en lima te apuesto que ni sabías que existían hay más en mi casa hay esta manada o no sé cómo se dice mandada creo que es de loros salvajes cabeza roja seguro chía que es un desgraciado yo he tenido son las cabezas rojas son bien chíos han tenido gallinas gallinas hemos tenido casi nos ponen multas por las gallinas yo tengo todos los amigos el cremas tú sí eres el te das con feeling tengo también buenos juegos pero amigos lisura favorita concha su madre creo que es concha su madre yo también creo que concha su madre es increíble es increíble es increíble es increíble cojudo cojudo no hay huevón no hay huevón pero es como de señora cojudo como decía mi papá cacaseno eres un cacaseno eres un cacaseno eres un cacaseno tu abuelo es el hermano de mi papá claro se cacasenía salir de juerga o estar de chill con amigos de chill de chill con amigos comió favorita ah ahí no lo hemos asaltado hamburguesa hamburguesa alguna marca en específico en general probar hamburguesas diferentes sanguichones de la calle y sanguichones hamburguesas en general todos los anteriores y aceitunas y pepinillos la aceituna odio la aceituna también no o sea no sé o sea la mierda murió verano o invierno verano puta no sé está difícil a verano me gusta porque es más divertido pero en invierno se pasa mejor en verano cuando no chambeaba y todavía podía huevear todo el día ahora en invierno la paso mejor porque me puedo abrigar o desabrigar en el otro estás puta calato y te caes el calor yo verano siempre 100% yo siempre invierno ¿qué hiciste con tu primer sueldo? puta me compré toda la serie era un bol pero en pirata los dividí todavía los tengo en pirata yo ni idea no me acuerdo probablemente comprarme alguna tontería no porque ¿te acuerdas cuál fue tu primer sueldo? sí cuando trabajaba en esta empresa de vigilancia como o sea aceptando personal o sea selección de personal pero me pagaban un sueldo en miércoles a mí también me pagaban no me acuerdo era como 100 soles creo porque trabajaba medias horas y estudiaba entonces entre esa plata mi primer sueldo se había herido en combis y en sobrevivir mis separatas de estudio probablemente sí mi primer sueldo llegaba a comer en mi chapaz pollo de brasa y me acuerdo que fueron 500 soles y el pollo de brasa me salió 135 no me quedé así como toda mi plata pero ya se la comieron así en media hora no era ya a mí mis hermanos también ¿dónde quisieras viajar? si pudieras ir a cualquier sitio del mundo mañana pucha madre Japón abajo de la tierra sí yo tenía que ir a Japón a mí me gustaría irme a otro planeta ah bueno ¿no vale afuera? bueno sí o sea podríamos viajar a los planetas que ya se puede viajar entre comillas la luna y Marte terreno otro terreno en la luna va más lejos como que para explorar así para ver qué onda con estos cojudos que están al otro lado qué están haciendo están planeando algo mal o no sé sería chévere como así en tu nave espacial así explorar bueno bueno claro eso me encantaría claro 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 eso me encantaría si pudieras hablar con un famoso vivo muerto ¿con quién sería? yo tengo dos Kojima y Oda ¿Yoda? Oda Oda ¿qué es? ¿Yoda Oda? ah ya famoso no tengo idea no sé sinceramente Hitler de repente a ver qué onda con ese huevo ¿qué quería hacer? para curarlo ¿qué quería hacer? ¿me entiendes? para entenderlo un poco si podría ser no tengo idea ahí si me agarraste yo no tengo ni idea no pero me gustaría algo del pasado o Tesla de repente ah ese puede ser o la Tesla sí Tesla sí sería una conversación un hermano de Platón él también era amante de los pájaros así que ahí hay sí a Tesla Tesla uno antiguo si se tienen que ir a vivir en una isla desierta el resto de su vida eso se pueden llevar una cosa que se llevan es una isla mágica hay internet hay internet hay internet hay comida pero no hay solo o sea una cosa como qué como un humano también puede ser cosa 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 está bien yuca tiene que ser cosa que exista ¿no? hombre ¿no? tiene que ser un teletransportador para irte a otro lado un picacho un avión un avión para irte de la isla o sea si es tan mágica o sea al final pues si llevas cualquier tipo de computador tienes acceso infinito a todos los libros todas las pelis todo cualquier todo el entendimiento ya pues si yo creo que te matas a pajazo no no pero o sea por ejemplo yo siempre he dicho siempre me si yo pudiera dedicarme solamente a leer manga o solamente a ver películas lo haría si si yo le he dicho ese es mi sueño no hacer ni mierda solo jugar todo el día si uno tuviera como la necesidad innata de hacer cosas y me dijeran puedes dedicarme solo a esto lo haría ok yo creo que me llevaría no sé o mis aletas o una tablet surf no sé alguna cosa para o algo para que me ayude a sobrevivir de repente en la isla no sé las aletas por ejemplo yo me manejo muy bien el agua yo soy súper acuático me pongo mis aletas y puedo llegar a cualquier lado no me pasa nada puedo cazar puedo bucear puedo agarrar mil cosas porque las aletas me dan mucha movilidad entonces si estoy en una isla para mí lo más lo que más sacaría más provecho serían las aletas porque me puedo meter profundo agarrar izos agarrar esto y poder alimentarme hasta cazar pescados para no sé full supervivencia una vez fuimos en una isla estamos en una casa de playas estábamos en una isla fuimos dos kayaks y Kevin nadando y Kevin nadando iba más rápido que nosotros yo corro las olas con aletas nomás o la de 2 metros a pechito las aletas las bajo y me voy y con la aleta me manejo unas aletas yo creo que me darían la potencia porque yo en la tierra soy una bestia la de la tierra soy una bestia no tengo el tobillo cagado pero con las aletas en el agua estaría tranquilazo charmander squartor o volvazor pero no evolucionan nunca es cuarto león ese es fácil volvazor charmander siempre volvazor volvazor es veneno no volvazor es más fuerte en verdad porque es veneno tiene doble tipo doble tipo y yo por ejemplo cuando juego a pokemon siempre que juego a pokemon yo hago es más yo uso un venosor porque mi equipo siempre es team monopoison o sea mono venenos todo mi equipo siempre veneno toititos toititos entonces siempre está o está el bueno el último equipo que tengo o está ahí el venusor claro básico venusor es genúlti ¿qué pondría en eso epitafio? una pregunta ah ese es en la tumba claro el mensaje que pones en la tumba con todas las cremas voy a poner no no una mano que te entierren así con la mano salía toda pieza pero esta madre escucha sería buenazo así románticamente me gustaría decir algo así como siempre hay algo que contar ok no románticamente no románticamente así como allá en vacilón si me gustaría que diga así algo como gran almirante de guerra intergaláctico no sé una básica pero intergaláctico un carro así inventado de hecho exitoso en mi city me dice muy buenos días gran almirante de guerra intergaláctico mario ah la mierda si que bueno claro yo por ejemplo pondría algo por lo que yo me baso en general yo yo voy a la vida con siempre pensando en tratar a la otra persona como quisieras que te traten a ti entonces yo yo escribiría eso trata a los demás como te gustaría que te traten a ti ok porque siempre me guío por eso eso es lo que más a veces la cago pero bueno como todo humano se comete errores a veces uno pero por lo menos intento bueno chicos para cerrar donde pueden encontrar los redes si quieren que los encuentren o no bueno ahorita la que más uso es instagram yo este johanvargasf ahí me pueden encontrar donde estoy en facebook igualito y bueno en youtube pues no en youtube youtube es johanikevo ahí estamos claro yo estoy por ejemplo en el instagram en el instagram estoy como kevo vargas con o sea rayita abajo kevo rayita abajo vargas en instagram que es lo que más uso y en bueno estoy también en tiktok me da vergüenza decirlo ¿no? ah yo visto no pero estoy como psico o sea psico o sea como psicología psico kevo ¿no? porque o sea estoy tratando de por ahí decir cosas de psicología y poder ayudar a la gente por ahí ¿no? entonces tengo psico kevo en el tiktok lamentablemente y kevo vargas en el instagram yo estoy como en el gordo mario en todo y bueno si les interesa lo de animación está startones animation en instagram que sigan el de youtube pues el de youtube por si acaso si sale algo no yo creo que por ahí les perdieron el rastro no yo creo que o sea noticias van a haber en las redes sociales en instagram o sea yo o sea hemos conversado un poquito y sería bacán hacer las actualizaciones por las redes sociales para que vayan viendo cómo vamos avanzando porque como es es una cosa que va a salir todavía en un año o sea ese año bueno las cosas se van a subir los detrás de cámaras y las cosas se van a subir en las redes sociales claro para que vayan viendo cómo avanzamos así que si están interesados pues que vayan allá que nos sigan y ahí está la información fotos, videitos chiquitos sí bueno nos quedamos ahora con los premium así que muchas gracias por ver amigos denle like comenten y compartan chao y y oops no sí Gracias.